Por segundo día consecutivo, los artistas y periodistas de Venezuela se unieron en la campaña Yo no soy indiferente, artistas por Venezuela, en esta oportunidad con una fotografía y un cartel con mensajes de repudio a la violencia y llamados a la unión, acompañados de las etiquetas que lograron posicionarse nuevamente en menos de una hora en el trending topic nacional y mundial. La iniciativa que comenzó el pasado miércoles a las 8 de la noche se repitió este jueves a la misma hora y rápidamente las fotografías y mensajes causaron un efecto viral en las redes. Alexander Cohen, organizador y creador de esta campaña, asegura que la intención es aportar un granito de arena de manera creativa. El motivo de esta campaña es justamente dar a conocer la opinión del gremio artista justamente de la situación que está viviendo Venezuela. Muchos artistas, como ustedes saben, se encuentran fuera del país porque tuvieron que salir a buscar suerte fuera de nuestras fronteras y se logró justamente unir de manera virtual, por decirlo de algún modo, a más de 150 personas que están unidas en una misma causa. Personalidades dentro y fuera de nuestro país participaron a través de sus cuentas en Twitter e Instagram con mensajes propios pero unidos en una misma causa y en una sola voz para decir yo no soy indiferente. Daniela Cosán también se unió a la campaña. Es una voz que estamos alzando tanto los artistas por Venezuela, que es el segundo hashtag que tenemos, como yo creo que la sociedad venezolana en general para eso, para que el mundo entero se dé cuenta, es un llamado de atención al mundo entero para que se den cuenta de las injusticias que se están cometiendo en nuestro país. Con la muerte del estudiante Clubert Roa nos hemos sensibilizado muchísimo con este tema y bueno, nuevamente es momento de dejar algo en positivo, que no permitamos más este tipo de injusticias, que clamemos por un país mejor, con justicia, con paz, con libertad. El sentimiento y la creatividad forman parte de esta iniciativa. Para que todo el mundo nos pueda escuchar y utilizar nuestra imagen, nuestra popularidad, nuestra aceptación ante la gente, pues con algo que en este momento se necesita, que es la solidaridad, que necesita nuestro país, nuestros hermanos venezolanos y todos. Así que por una mejor Venezuela, por el futuro de mis hijos, de mi hija y de mi bebé que viene en camino, yo no soy indiferente. Esta es una de las diversas actividades que tienen prevista realizar el Grupo Artistas por Venezuela para concientizar y alzar su voz de manera pacífica.